En el próximo episodio de Verano de Amor, ¿acaso tú sientes algo por él? Sé que ahora sí la regué y no puedo sacarme de la mente la cara de Nick cuando nos vio. ¿Ahora sí quieres hablar? Por favor, ahora no me digas que tú ya no quieres. Me iré a Europa a empezar mi carrera como actor. ¿Dejarás Victim Rush? Siempre estaré agradecida con James por estar conmigo. Cuando tú te fuiste del campamento, él me distraía de extrañarte. Estoy celoso. ¿Preocupado? Nada, en realidad es, por mí no había que estar preocupado. ¿Tú qué? Tengo miedo de perder a las dos personas que más quiero. ¿Cómo te atreves? No sé de qué estás hablando, pero resulta que no quieres estar con ella. ¿Cómo puedes? Solo por XFARATIC PRODUCTION X